Bienvenidos a Lightspeed Spanish, pues hemos estado en fiestas este fin de semana y vamos a ver un poco de la alegría que hemos experimentado con todo el barrio y gente muy buena. El viernes por la tarde empezamos con todo el calor, con los niños jugando y pasándolo muy bien en el parque. ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Va! ¡Vamos, Marta! ¡Wow! ¿Cómo va el chico? ¡Wow! Segunda, te estira. Luego tenían el trabajo muy difícil y peligrosísimo de coger la manzana de la rueda. ¡Oh, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi la coges! ¡Venga, venga! Hay que bucear ahí, básicamente, para coger la manzana. Es la única opción. Bajar. ¡Bien! ¡La ha cogido! ¡A la, venga! ¡A la otras dos! ¡Tres, ya! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ha sido rápido, eh! ¡Hanemos aquí dos! Y claro, para los más pequeños era muy difícil, por no decir casi imposible. Mueve la manzana hacia ti, Dami, y ya está. ¡Animaros los dos! ¡Dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Casi, casi! ¡Venga, venga, casi! ¡Venga, Dani, Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Lista! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Tiempo! Luego vino el juego de pasar el agua hacia atrás. ¡Preparados, listos, ya! ¡Vamos! ¡Dame, Dani! ¡Dame, Dani, Dani! ¡Bajo! ¡Dame, Dani! ¡Te lo tienes que rellenar tú! ¡No importas! ¡Vamos, vamos! ¡Carré, carré, carré! ¡Carré, carré, carré! ¡Venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡Muy bien, Mika! ¡Venga, ahora! ¡Muy bien, muy bien, Mario! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Clau, bien! ¡Bien, Clau, Dios! ¡Bien! ¡Bien, Claudia! ¡Bien, Claudia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Ven, a ver, ¿cuál te da de agua? ¡Siéntate! ¡Marilena! ¡Ah! Luego les tocó a los más pequeños. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Listos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ya, ya, ya! ¡No lo tienes de todo! ¡Vamos! ¡Vario, chicas! ¡Mivel, chicas! ¡Mivel! ¡Demil! ¡Demil! ¡Más salto! ¡Más salto! ¡Más salto! ¡Muy bien! ¡Vame! ¡Dea tinta! ¡Ya, ya! ¡Ven, ven, ya! A ver. ¡Ah! Ya, ya está. ¡William! ¡Sí, min! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Qué rapidez! Y luego con los pequeños. ¡Muy fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Luego tenían que pinchar globos y cada globo tenía una sorpresa por dentro. Tanto agua, como chuches, hasta harina. Vete para atrás. ¿Ves la cuerda? Que no te vas a borrar. Venga, va. Para donde quieras ir. Dale, dale. Dale, que lo pinchas. Dale. Venga, Marta. No pasa nada lo que haya. ¡Fuerte, Marta! ¡Toma! Había muchos juegos más y luego al terminar la gente empezó a tirar cubos de agua por doquier, mojando a todo el mundo. Y la cosa más graciosa pasó cuando ese niño, este niño tan pequeño me miró y dijo te voy a mojar. Y efectivamente es lo que hizo con su amiga. Los dos vinieron a mojarnos. ¡Vamos! 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 ¡A él, a él! ¡A él, a él! ¡Ahí! 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 ¡Miquel! ¡Ahí que le diga a mí! ¡Qué 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 le diga a mí! ¡Es que decía que lo iba a hacer! ¡Y lo lo dijo! ¡Ha cumplido su promesa! ¡Ay, qué le diga a mí! Luego en el bar, El Refugio tocaba un grupo de flamenco. Ese vaso que tú ves, que se mueve, que cuando sabes que tú vas ha de un suplito, y me toca el suelo, y te parece que lo ves allá, y me sabe tan grande, y si yo suelo caminar, sobre la sensación y así... Al mismo tiempo abajo, había un tobogán de agua. Y los niños lo pasaban pipa. ¡Dani! ¡Dani! ¡Hey! ¡Hola! ¿Estás divertido? ¡Ah! Luego vino... la espuma. ¡Viva! 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 Había concursos de ajedrez y otros juegos para los jóvenes y también para los adultos. Yo jugué al ajedrez y quedé en segundo lugar, ya que éramos solamente dos adultos. Pero en mi opinión, siempre hay que mirar lo positivo. Pasaron un montón de cosas, pero el domingo... comimos una paella. Y fue la paella más grande que he visto jamás en mi vida. ¡Puedes coger lo que usted necesite! Ha sido un fin de semana increíble. Unas fiestas fenomenales. Durante el fin de semana, yo entrevisté a mucha gente y voy a publicar las entrevistas poco a poco. Pero para terminar hoy, vamos a ver al equipo. El equipo de los organizadores tan majos y tan trabajadores. El equipo de organización que hay en la mesa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!